Sabemos lo importante que es para ti ese abrazo de bienvenida. Que crean en ti y que le brinden a tu familia la protección y seguridad que ellos necesitan. Gracias. Gracias. En Cook Baxter llevamos cada caso con honestidad, sinceridad y transparencia. Y nuestro éxito se ve reflejado en miles de casos ganados. Cook Baxter Immigration, siempre al lado del migrante. Y las autoridades de Georgia lanzaron una nueva advertencia para los millones de automovilistas que conducen a diario en las calles y autopistas del estado. Y es que, de acuerdo con las autoridades, todavía hay muchos automovilistas que generan tráfico en las calles del estado al manejar demasiado lento por los carriles de la izquierda, lo cual además de generar accidentes, también afecta su trabajo. En Georgia existe una ley que se llama Slowpoke, que fue aprobada en julio de 2014 para sancionar a los choferes que manejan a bajos límites en las vías de la izquierda, creadas para movilización rápida. Debido a ello, los conductores que van deprisa se ven obligados a acelerar y sobrepasar por los carriles de la derecha, lo cual también es ilegal y además muy peligroso. Sin embargo, como la policía sabe que lo hacen contra su voluntad, ha preferido enfocarse en aquellos autos que ignoran la Slowpoke Law. Slowpoke es como se le conoce al impedir el flujo del tráfico. Es una de las leyes que está vigente en Georgia y que tiene que ver con los automovilistas que manejan despacio en los carriles de circulación rápida, en las calles y autopistas. El carril de la izquierda en cualquier carretera del estado es considerado como la vía rápida y la ley Slowpoke fue diseñada para que ese carril permanezca fluido. Para ello, los autos que viajan lento tienen que ir en los carriles de la derecha. Si tú vas en el carril de la izquierda y observas que otro vehículo se te aproxima por detrás a una velocidad mayor, debes de apartarte de su camino y dejarlo que pase, la ley lo requiere. Y no importa la velocidad que tú vayas, tienes que apartarte. Antes si ibas a la velocidad reglamentaria o por arriba de ella, no estabas obligado a quitarte de su camino, pero ahora sí. Ahora si vas 10 millas arriba del límite, pero si el otro conductor viene más veloz, tienes que dejarlo pasar. Los agentes del Georgia State Patrol, una de las agencias más estrictas en cuanto a la aplicación de las leyes de tránsito, serán los que más van a estar velando por el cumplimiento de esta legislación. Las personas que sean detenidas por esta falta podrían tener que pagar hasta una multa de mil dólares y restarle tres puntos a su licencia, lo que también afectará a su seguro vehicular. Las autopistas en las que más tienen presencia los patrulleros estatales son la Interestatal 20, la Interestatal 85, la 75, la 285, la 16, la 195 y la 985, entre otras. No obstante, también vigilarán las carreteras de más de dos carriles, pues la ley estatal únicamente deja exentas las calles de una sola vía. Las autoridades informaron a Mundo Hispánico que hay mucha confusión en torno a esta ley, ya que hay personas que asumen que porque van al límite establecido, pueden conducir sobre esos carriles, pero no es así. Por ejemplo, si alguien maneja a 70 millas por hora en una zona de 70 millas, bien hace, pero deberá transitar por los carriles de la derecha, o apartarse de inmediato cuando atrás de él aparezca otro auto con mayor velocidad. Su obligación es dejarlo avanzar, aunque éste vaya por sobre los límites de velocidad permitido, algo por lo que más adelante podría ser detenido y multado por exceso de velocidad. También hay quienes creen que si viven en otros estados y solo van de tránsito por Georgia, la ley no se aplica, lo cual es falso. De hecho, hay leyes similares en 29 estados del país, entre los cuales Washington, Texas, Ohio y ahora Georgia son los más rígidos en su implementación. Y es muy importante señalar que en Georgia la mayoría de los condados cooperan con el servicio de migración y control de aduanas ICE, por lo que el riesgo en la comunidad latina es que cuando una persona es parada en la calle por manejar sin licencia, es muy seguro que irá a la cárcel, lo cual lo podría exponer a un proceso de deportación en caso de que sea indocumentado. Reportando desde la ciudad de Atlanta, Georgia, soy Mario Guevara para Mundipánico Recuerde, lo vio primero aquí. ¡Gracias!